Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y bueno, antes de nada les quiero decir que ya está subido el video de los desafíos de la semana número 7 Por si no los han ido a completar y no han ido a ver ese video, me ayudarían demasiado si lo van a ver y dejan un pedazo de like Pero bueno, ahora si pasemos con lo que dice en el titulo y lo importante de este mismo video Ya que bueno, en mi último video vi bastante gente confundida sobre el tema Y mucha gente me está preguntando, oye Jacobo que está pasando con los picos A ver, la beta se compra o no se comprará, lo voy a poder tener gratis o no lo voy a poder obtener totalmente gratis Y bueno, así que el día de hoy vine a resolver algunas de las dudas que me han dejado a lo largo de los comentarios Pero es que como sabemos aquí en el artículo que nos dieron a muchos de nosotros Pues obviamente no hay tanta referencia a detalle Lo único que dice que pues obviamente podremos conseguir el pico aplastadores de Hulk de Fortnite Y el estilo adicional Hulk Buster completando la beta de Marvel Avengers en Xbox One y PS4 Pero bueno, aquí viene la confusión de que mucha gente me está preguntando y me están poniendo por los comentarios Muchos me están diciendo, oye Jacobo la beta está, bueno más bien dicho, está costando dinero Y pues bueno, yo también quiero llevarme estos picos totalmente gratis en lo que vendría siendo mi cuenta de Fortnite Así que pues obviamente sí, les quiero decir que sí cuesta reservar lo que vendría siendo el juego Pues obviamente porque hay bastante gente que le gusta lo que vendría siendo Marvel y todos sus juegos y cosas así por el estilo Como por ejemplo yo que soy bastante fan de Marvel, me gustan demasiado y pues obviamente podemos estar reservando el juego Pero aquí era donde yo les decía en el video que simplemente este mismo juego va a estar por un momento O sea que la beta del juego va a estar totalmente gratis por unos días Pero obviamente hay que reservarla unos días antes para que podamos jugar este mismo juego Y podamos conseguir las recompensas Obviamente si tú también te gusta el juego y te llamó bastante la atención Pues obviamente quédatelo a jugar, pues puedes aprovechar estos días que te lo van a entregar por un momento totalmente gratis Que serían del 7 al 9 de agosto, sería la reserva de la beta para Playstation 4 Estos días habrá que estar pendientes desde la mañana, madrugada casi casi Para que no te lo ganen, pues estar ahí reservando lo que vendría siendo esta misma beta Y poder conseguir totalmente gratis lo que vendría siendo este mismo juego Ya de ahí pasaríamos al 14 al 16 de agosto que podríamos poder jugar este videojuego Así es, este juego lo vamos a poder jugar del 14 al 16 de agosto Obviamente nada más para las personas de Playstation 4 van a poder estar jugando esos mismos días Y de ahí esos mismos días del 14 al 16 de agosto Para la gente que tenga consolas Xbox One y entre más Pues obviamente van a tener que estar al pendiente esos días Para que puedan reservar la beta totalmente gratis Del 14 al 16 de agosto Van a tener esos dos días para poder reservar el juego Otra vez les recuerdo estar muy atentos Y unas horas antes de lo normal Para que bueno, pues simplemente tengan oportunidad Porque recuerden que van a haber millones de personas Intentando reservar este Y aún no se sabe si va a haber cupo limitado O van a poder descargarlos todo al momento Así que simplemente esténse muy al pendientes del canal Que yo les voy a estar avisando todo acerca de esto Y pues obviamente vamos a poder jugar la gente que tenga Xbox One Pues lo que vendría siendo el 21 al 23 de agosto Ya va a estar disponible la beta otro ratito más Para la gente de Xbox One Y para la gente de Playstation 4 También van a poder volver a probar la misma beta De este mismo videojuego El 21 al 23 de agosto Porque recuerden que si ustedes van a llegar a comprarlo Pues obviamente el 4 de septiembre Ya estaría disponible este videojuego Para todo el mundo Obviamente habrá que comprarlo Porque cuesta dinero Pero para la gente que lo quiera jugar unos días antes Pues obviamente pueden llegarlo a comprar De una vez por todas Y también obviamente mucha gente me estuvo preguntando Jacobo por favor dime Si los desafíos vamos a tenerlos que completar En el juego de Fortnite O en el juego de Marvel Avengers Pues obviamente estos desafíos Habrá que completarlos en el juego de Marvel Avengers Ya que son desafíos HAM Que tendremos que asegurarnos Que pues obviamente ya tendremos vinculado nuestra cuenta De lo que vendría siendo Membership Square Enix Que es este mismo linkcito que te estoy poniendo aquí en pantalla Esta página que dice Avengers X Fortnite Acaba la beta Desata el poder del increíble Hulk Con el pico de aplastamiento de Hulk Y un estilo extra de Hulk Buster Al completar 3 desafíos HAM En la beta de Marvel Avengers Va a ser como poder jugar un ratito el juego Y no se intenta eliminar 15 malos Con el traje de Thor O cosas así por el estilo Que van a ser desafíos dentro del juego Y pues obviamente al completar Esos mismos desafíos Como ya debemos de tener nuestra cuenta Vinculada con lo que vendría siendo todo esto Unos días antes Pues bueno cuando ya terminemos de completar los desafíos Aún no se sabe si después de horas De que hayas completado los desafíos Nos van a estar entregando los objetos O hasta el día que finalicen todas las betas Hay que recordar que la beta final de Marvel Avengers Terminaría el 23 de Agosto Así que como dice en la página No queremos que nadie se enfade Así que asegurados de completar la beta Y los desafíos HAM Antes de que acabe el plazo Por eso nos lo están dando unos días antes Para que podamos completar Estos mismos desafíos Y nos están diciendo los pasos que hay que seguir Entonces esas fechas que yo te dije Hay que estar reservando Y estar descargando lo que vendría siendo la beta Si te tocó poder reservar los días antes Totalmente gratis O si tienes ahorita dinero Y la verdad es que quieres jugar el juego Ya que se ve que va a tener unos gráficos Y una historia muy padre Pues bueno puedes irla comprando ya Creo que está alrededor de 1200 pesos Para Xbox y para Playstation También creo que está ahí redondeando Así que simplemente pues bueno También pueden irla comprando Con dinero O esperarse hasta esos días Que va a estar totalmente gratis Para poder reservar unos cuantos dos días Creo por ahí Lo que vendría siendo el videojuego Espero que me haya dado a entender Les vuelvo a repetir Esto simplemente van a ser Para consolas Playstation 4 Y Xbox One Solamente se va a poder conseguir Estos picos Totalmente gratis En el juego de Fortnite Así que nada más Para las personas que tengan Playstation 4 Y Xbox One Obviamente Pues no sé si nos vayan a pedir Xbox Live Y lo que vendría siendo Playstation Plus Eso si no dice más El artículo Pero cuando yo sepa un poquito más Les informaré a detalle Y otra cosa más No se preocupen Los de que son de teléfono Nintendo Switch Y PC Como yo Que pues obviamente No vamos a poderlo conseguir A menos de que tengamos una consola Bueno Estará llegando más tarde A la tienda de objetos Y tendrá un precio correspondiente Yo la tienda Que va a estar costando Unos 1500 pavos Estos picos Ya que pues obviamente son de colaboración Y serían de color rojito Como la skin Y los bailes Etc Etc Entonces Simplemente yo la tino Un precio así Así que pueden ir guardando sus pavos Y simplemente eso Ahora si Sería todo por el video Espero que les haya resolvido Algunas de las dudas Que tienen En los comentarios De mi video Ya que veo bastante gente Un poco confundida De todas maneras Cuando salga más información A detalle Aquí en el canal Los voy a tener todo Y también les recuerdo Que si este video Pasa los 50 likes Voy a hacer lo posible Por obtener el juego Y estar aquí en directo Completando los desafíos Con todos ustedes Y también hacer un video De los desafíos Para poder conseguir Estas recompensas En el canal Así que dejen su like Para que yo me vaya preparando Y vaya haciendo lo posible Por poder jugar Este videojuego Ahora si Nos vemos En la próxima Bye bye chicos Bye bye chicos Bye bye chicos Bye bye chicos